¡Ah, no! Sí, estoy bien. Sí, no, hoy no. O sea, hoy no hay forma de remar. Hoy no, hoy no, 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 no. Pero bueno, lo vamos a cumplir. ¿Viste cuando hoy no? No, hoy no, hoy no, hoy no. Tal vez en días anteriores sí. Sí, sí. Nadie niega que sí. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Hubo un tiempo en donde el sí era como el monosílabo preponderante. Hoy no. Hoy no, hoy no, 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 no. Hoy definitivamente no. Hoy es un día del orto. Hoy es un día en el cual las ganas de vivir no están. Hoy es un día en donde la malaria, la pálida, la mala onda abunda. Por eso me vine de negro. Sí, qué haces hoy, que me pareció raro. Guido me vio y me dijo, vení del boliche, me dijo. Y un poco de razón tiene. Sí, estoy muy fachero, vamos a decir la posta. Digamos la verdad. Para toda la gente. No entiendo, me sorprende. ¿Qué pasó? A veces uno se quiere poner bonito y no sale porque parece como que tengo que ir a un velorio. Sí, no, no dirías con batalón corto a un velorio. No, no, no. Bueno, sí, no sé. Estoy para ir a un velorio. Estoy todo de negro para acompañar este día de mierda. Un lunes de esos que uno no quiere vivir. No hay nada peor que arrancar la semana con... Primero con este... ¡Primero! Y acá me vas a bardear, pero primero con este clima del orto. No es un buen clima. Yo no tengo problema con el clima. Es un clima árido. Es un clima frío. Está más húmedo que la mierda. Es un clima árido y húmedo al mismo tiempo. No es el mejor clima para arrancar la jornada. Yo quiero que la gente... A ver, si la gente que nos está viendo... José Patitucci. Por favor. Ni siquiera necesita José Patitucci. Vennos la derecha con esta. No se puede arrancar una jornada de lunes con este clima horrible. Fresco. No sabés si ponerte un bus, un pullover, un busito. Sí, es un fenómeno. Una campeona de neopren. ¿Qué me pongo hoy? ¿Llueve? ¿No llueve? Me agarra neumonía, me enfermo, empiezo con mocos. No. Encima, llego a la radio. Mirá lo que son las cosas de la vida. Encima, llego a la radio y me encuentro con Barto. Barto. Barto, Barto, Barto. ¿Qué decir de Barto? Barto hoy me dijo hoy no. Y le dije, amiga, tranqui que hoy tampoco. Hoy no. Así que vamos a hacer el programa... Vamos a escuchar unos temas. Vamos a escuchar un poco. Mucha música. Hoy se escucha mucha música. Esperemos que Ayer Verdiñas hoy nos traiga la buena. Ah, bueno, eso a milas hoy. Dios quiera. Pero no piensen que hoy vamos a hacer morisquetas, a dar vueltas por los aires, a hacer vueltas carneros. No vamos a hacer eso hoy. Hoy vamos a hacer lo mínimo e indispensable para sobrevivir en este día horrible que nos toca. Aviso. ¿Cómo dormiste vos, Barto? No, no. No dormiste bien. No creo yo. Yo tampoco dormí bien. No sé qué es lo que pasa igual. Dicen que es algo planetario. Yo ya ni confío en los planetas. No confío en nada. Pero dicen que sí que hay algo de la luna, no sé qué chota, el petrógrado. Sí, la luna y no sé qué chota, es justamente eso. La luna y no sé qué. Hay una chota, pero no sabemos cuál es. No sabemos cuál es ese gran problema. Sí. Yo dormí muy mal, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque el perro tiene pulgas. Ah, ¿es de verdad? ¿Era literal? Pensé que era el nombre. No. Con pulgas. O sea, pensé que pulgas era el nombre propio. El perro tiene pulgas, el perro anda pulgoso. Chicos, pero qué horror. ¿Cómo tiene pulgas? Sí. ¿Sale a la calle ese perro? Sí, sí. Se estuvo chusmeando con otros perros. Y se ve que otros perros con pulgas le transmitieron las pulgas a mi perro. Y ponía la pipeta. Y el perro duerme conmigo. Se sube conmigo a la cama. Mime. Y el perro arrancó a rascarse la cabeza. Empezó. ¿Se escucha? No, yo no tengo el perro. Se escucha, se escucha. No, ya es. Empezó a hacer ese sonido como de rascada. Que, ah, vos no tomás. No. Empezó a hacer ese sonido de rascada y podés creer que el hijo de Remil me despertó. Me despertó en varias ocasiones. Solo por eso. Solo por rascarse la cabeza por las pulgas. Entonces también dormí para el ojete. Sí, no, no. Fue un buen fin. O sea, fue un buen fin de semana. Sí. Yo estuve bien el fin de semana, pero no descansé. No, no. No descansé. Y aparte, esa semana es entera. No, claro. Volvemos a lo que significa trabajar todos los días. La vida. Que es un garrón. Es durísimo. Bueno, vamos a arrancar con el hashtag. Más que nada porque estamos hinchados los huevos todos. Yo quiero liquidar esto lo más rápido posible. Así que vamos a leer las noticias del día, el horóscopo, el salmo, un día como hoy. Ah, eso, por ahí nos levanta. Sí, Dios quiera. Ahí ver, Dios quiera. Amén. O sea, literal. Estamos en condiciones de mandarlo. Tenemos un... Ah, tenemos... Ah, ah, ah. Opa, 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 opa. A ver si está atento. Uh, mirá esa cara. Uy, uy, uy. Pobre, te tocó un día con una energía en menos mil. Te juro que no suele suceder esto. ¿Podemos enunciarlo o es en secreto esto? Sí, ¿está todo bien? Ok, ok. Ah, es el capitán, dice acá. Bueno. Eh, hay que poner... Menos mal que no es el que decide la programación, porque con la nota que tenemos hoy. Hay que ponerle un apodo, todavía no le pusimos. Sí, hay que mirarlo para eso. Eh, ahora se lo vamos a poner. ¡Hashtag! Ay. ¿Qué me gustaste? Es pillo. Ahí se lo va a poner. ¿Cómo se nota que es pillo? ¿Cómo se nota que tiene años de radio? Es muy pillo. Vaya seguido todo emocionada esperando el momento. Sí. Bueno. La UNEDOC en todas las redes. 221-508-2447, también se pueden comunicar por ahí. Estas son las noticias más importantes de la jornada. Eso que es como una introducción. Bueno, no sé. Cuestión que terminó trenzado con un periodista paraguayo. Ah, es joda que el clip, lo que se clipió es Javier Milagos porque fue acompañado a Feynman. Bueno, vamos a verlo y lo analizamos porque me parece que se puso picante el asunto. Ah, mirá, el paraguayo está... Se cortó el pelo Javier, ¿vieron? Está por el listo ahora. Lo que quiero aclarar es que le pido que sea más respetuoso al momento de hacer un planteo de estas características porque ha sido profundamente ofensivo. Dijo el presidente en sí, creo que no me entendió. No, 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 le pido por favor que además no me insulten. Lo entendí perfectamente. Que usted no esté al tanto, digamos, que haga referencias inválidas, no significa, digamos, o sea, no es que yo no lo entendí, usted se comportó como un grosero. Epa, epa. Es decir, o por lo menos no sabe, no entiende el sentido de las cosas que dice entonces. Lo que yo le decía, presidente, lo que yo le decía con todo respeto, yo no me sulfuro, es que describimos... No me sulfuro, usted me faltó el respeto dos veces ahora. Yo le cuento una realidad. Describimos el problema. Yo comparto 100% las medidas económicas impulsadas por usted. Mi preocupación es que, por eso, cuando arrancábamos esta charla, yo le preguntaba sobre la necesidad del cambio cultural. Cuatro años de gestión. Y acá el colega Feima me decía que usted no tiene ambiciones de seguir o de potenciar o de construir capital político a futuro. Mi respuesta era si en cuatro años estas políticas o estas medidas necesarias y urgentes que plantea nos dan resultados, corremos el riesgo de repetir los problemas que pasó la Argentina a 20 años y que le llevó a esta situación catastrófica. Es simplemente eso. No, esa es la que se suplanteó absolutamente distinto. Yo, pero fue... Y además... Y después, y después le digo, si usted hace referencia a que me sulfure, es otra falta de respeto de más. Con lo cual acumula tres faltas de respeto. Bueno, bueno, bueno. Ha estado con muchísimas ganas de pelearse. Está como... Están intratables. Para pelearme. No, sí, no. Está muy, muy mal todo esto. Muy mal. Está muy mal. No, no. No puedo con todo esto. Es un montón lo que vimos. O sea, está sacado este tipo. Sí, por favor. Que baje un cambio porque ya es un montón. Además... Aparte ya tenemos conflicto con todos los países vecinos. Sí. Ahora con Paraguay. No, por favor. Los hermanos Paraguayos los amo. Eh, bueno. Sí. Carina Presidenta, atención. Porque Lilia Lemoyne dijo en el lanzamiento de las afiliaciones a la Libertad Avanza que cualquiera puede ser diputado. Eso ya está demostrado. Y que por el momento prefiere a Carina Milei acompañando al presidente, aunque no descartó su candidatura. Y bueno, lo venimos diciendo. Ahí la batalla va a ser Villacruel barra Carina. Hay que ver quién la gana. A ver, vamos a ver qué dijo Limones al respecto. Qué buen alisado. ¿Qué te parece que Carina sea la candidata o una opción para la candidata? A ver, yo no sé nada al respecto. Bueno. Mi opinión personal. Tu opinión te gusta. Mi opinión personal. Hay 257 diputados. Cualquiera puede ser diputado. Literalmente cualquiera puede ser diputado. Sí, claramente. Yo prefiero que Carina esté apoyando al presidente en presidencia. Porque ese trabajo sí que no lo puede hacer cualquiera. Diputado, lo digo yo siendo diputada, eh. Y viendo el prospecto de la mayoría de los diputados en la Cámara, más o menos cualquiera puede. Hay que tener un poquito de sentido común, nada más. Que muchos carecen. Se le escapó. Preferís que no sea Carina la candidata por esto, para que se quede cerca de Mila y del presidente. Es que candidato puede ser cualquiera. Carina, en todo caso, tendría que ser presidente en caso de que, bueno, se cumplan los dos mandatos de Javier y queramos seguir con la misma ideología, ¿no? ¿Qué te parece? Che, eh... No, lo que se le escapó es lo que veníamos hablando. Que Carina, para mí, se perfila bien para ir a... En las de medio término. Ahora, ¿qué? ¿Qué loco que diga cualquiera puede ser diputada? Cualquiera. Miráme, y aparte ella dice... ¿Cómo si no? Miráme a mí. O sea, lo dice igual de verdad. Bueno, pero eso es lo que ellos más le suman para mí. Cualquiera puede ser diputado. Tremendo. Bueno, Caputo al poder. Atención, porque el gobierno suprimió definitivamente las funciones del caducado Ministerio de Infraestructura a través de un decreto publicado este lunes en el boletín oficial y cuatro secretarías quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía. Mirálo, Caputo. Levantando un vasito de agua fresca y diciendo jajaja... Jajaja, jajaja. Voy a recortar jajant. Voy a recortar en su máxima expresión. Sí, bueno, ahí estaba Caputo. Otras noticias del día. Y el boletín oficial que está prendido a fuego. Aparece de todo. Bueno, por otro lado, estudiar es un lujo porque Venegas Lynch nos regaló una linda mirada con respecto a la obligatoriedad de la educación. Así como tiene que ser un derecho estudiar, también puede ser un derecho no estudiar. Claro, porque el trabajo es clave. La obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees que tienen que...? Yo particularmente no. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Pero yo entiendo lo de la universidad. Si estás en mi cabeza, en este momento me está como estallando. Lo siento. No, 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 no. Pero digo, hay padres que por ahí los necesitan laburando. Entonces vos decís, bueno, si los padres están laburando, ese chico no va a tener derecho a la educación porque el padre necesita que esté laburando con él. No hablo de la universidad, vos hablas de todas las instancias educativas. Primaria, secundaria, terciaria, universitaria. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico? Pero ¿quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación? Pero ¿cómo? A mí no se me ocurre una cosa más invasiva. Estamos discutiendo, obviamente... No, no está lejos. No, sí. Dios mío. Me parece que sí, por ahí iba a otro lado, pero sí, me parece que ese es un tema importante. Nunca podría confiar en una persona que, en vez de decir perdón o disculpas, dice lo siento. O sea, ya indica un nivel de Carolo Alfa, una persona que vive en una burbuja. Que el congresista, yo veo... Lo siento, dijo. Es como la gente que en vez de decir rojo dice colorado. O es la gente que en vez de decir que se va a su pieza dice me voy a mi cuarto. O sea, son cosas de gente que no es argentina. Está en otra dimensión. Sí, digamos que es fuerte, ¿no? Hablar, o sea, atacar la educación pública en un país en el que todos comprendemos, creo que el ascenso social o de alguna manera depende de la educación gratuita, universitaria. No solo universitaria, digo, chicos, obligatoriedad. O sea, estamos hablando de primaria. O sea, ¿en qué momento sería mejor en vez de que tu hijo vaya a la escuela que vaya a trabajar un taller? Sí, tremendo. ¿Y por qué el ejemplo del taller? Y no, porque esta gente es gente que está muy asociada a tener talleres. La que va a estar contenta es, ¿sabés quién? Talleres clandestinos, etcétera. O sea, tampoco me parece casualidad que empiecen a hablar de estas cuestiones cuando... Con todo lo que está pasando con las universidades. No, no. Y también, por ejemplo, con los yerbatales, que es una de las industrias que más explotación tienen, sobre todo de niños. Y que parece que desde hace otro siglo, pero hace apenas muy pocos meses, veíamos cómo se articulaban un montón de talleres clandestinos en el norte que tenían a pirulitos trabajando en los yerbatales. Así, ancho, largo y por donde sea, ¿no? Estaría bueno que todos podamos acordar en que los menores no tienen que estar laburando en un taller, sino que tienen que estar en la escuela. Bueno, Sandra Petovello salió al respecto a hablar y claramente se puso en la vereda de enfrente. Tenemos el posteo, mirá. Hombres trabajando, niños estudiando. ¿Qué es esto? Parece una señalética. ¿La Petovello subió esto? Sí, la Petovello. La educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal, justamente, bla, 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 bla. Bueno, básicamente salió a decir lo que dijo este muchacho es un delirio. Hombres trabajando, niños estudiando. Es que además, si tan partidarios son de la libertad, ¿qué te da? O sea, ¿qué es lo que más te da libertad que estudiar, no? Y poder decir, o decidir qué hacer, o sea. Bueno. Labura, labura. Es que muy bien. Es cierto eso. Ahora paro de micros esta tarde, es lo que nos preguntamos todos. Parece que sí. Yo me lo pregunté hoy. Te lo pregunté. Apenas me levanté. ¿Habrá paro de micros hoy? Bueno. Dicen que a la tarde igual, me parece. Claro. Todo depende de si les pagan el sueldo completo a los trabajadores. Y desde las seis de la tarde puede ser que haya paro de la UTA, la Unión de Trambiaros Automotores, en AMBA. Bueno, tenemos un video con esto. ¿Qué quilombo se va a armar? En el caso de que paren, sería una medida fuerte y sorpresiva. Pero bueno, si no está el sueldito, ¿qué pasa si no está el sueldito? A ver qué... Le boteaba la UTA. Le boteaba. Si no está el sueldito, te paro. Te paro si no está el sueldito, te paro, te paro si no está el sueldito. ¿Para qué pares? Bueno, ojalá que le pague. Es que todos negocian con Caputo, ¿no? Porque Caputo es como el ministro de 38.000. O no existe, no entiendo. ¿Transporte no existe más? Creo que no. Se lo comió, se lo comió economía, me parece. Nada existe, Barto. No, no, ya me... Todo es una ilusión óptica. A ver. A esto que es de crónica. A ver, la negociación. Se supone que el problema que está ocurriendo es que UTA considera que le tienen que pagar 987.000 pesos porque se acordó con la Cámara de Empresarios, porque además se homologó, pero desde el gobierno no enviaron los fondos suficientes. Y acá lo más importante es que el gobierno sabe a esta hora y desde hace unos días absolutamente todo. Están informados desde el ministro Caputo a través de un comunicado de la UTA. Está informado Mojete, el secretario de Transporte, por la Cámara de Empresarios. Y ahora lo que queda es la cuenta regresiva, Agus, de todo lo que ocurre a partir del lunes con una reducción de servicios y el pedido de UTA del aumento y desde el otro lado la certeza de que no alcanzan los fondos para falta de subsidios. Bueno, pará. Hay una pata más. Esto ya es un tema porque, primero que nada, la reducción de servicios ya está aplicada hace meses. Sí, nunca se ha comido. O sea, reducción de servicios existe y te das cuenta si te tomás el bondi y te das cuenta. Ahora, con paros o con nueva reducción de servicios, yo creo que estamos en un quilombo en puerta porque está caldeada la situación. Sí, entre eso y los aumentos de servicios, ahora viste que ya llegó con aumentazo la luz y algunos servicios, pero ahora van a ser cerca del 500% porque parece que el gobierno aprobó. O sea, imagínate que las empresas pidieron el 400% y el gobierno dijo, no, no, lleva 500%. Así que eso va a ser divino. Más el micro, sí, yo no sé cómo va a ser eso. Bueno, también un problemón para los trabajadores, los choferes, que no les pagan el sueldo. O sea, también ahí tenés una cuestión que... No, y están expuestos a un clima también a un clima mega tenso. Un clima ultra social que, nada, los que tienen que poner la jeta son ellos. Bueno, Flor de la B criticó el gobierno de Milley. Sí, la vi en la marcha del 24. Sí, ella siempre acompañó un montón de, al menos de temáticas, digamos, que englobaban a algunas gestiones peronistas, por decirlo de alguna manera. Este tema la toca muy de cerca. También fue muy crítica el último tiempo, sobre todo con el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, criticó el gobierno de Milley por haber echado a 200 chicas trans del Estado y por no respetar el cupo trans. A ver, vamos a escucharla a Flor. Todo eso ustedes lo plantean al revés. Te dicen, bueno, eso es un gasto del Estado y hay otras prioridades. Es que siempre hay otras prioridades. Pero nosotros también formamos parte del Estado. Entonces, cuando uno articula políticas públicas, como por ejemplo el cupo laboral trans, porque la gente se piensa que las travestis en general quieren estar en la calle, prostituirse porque les gusta, porque lo disfrutan. Digo, ¿se prostituyen porque no tienen otra posibilidad de trabajo? Eso es lo que nadie piensa. Entonces, cuando un Estado es presente y articula, ¿entendés? políticas públicas para que las personas, digo, que la verdad no tienen otra posibilidad de salir, de sobrevivir, que no sea la prostitución, vender su cuerpo y exponerse a todo tipo de violencias y enfermedades. Entonces, cuando sucede eso, y aparte algo extremadamente cruel, que tiene que ver con... Echaron más de 200 chicas que habían ingresado al Estado por el cupo laboral trans. Entonces, no contemplar eso, no tener sensibilidad ante un colectivo que tiene un problema de vida de 35 años, 40 años, es la verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso. Y obviamente que uno no puede discutir... Siempre el hambre de un niño va a estar por encima de todo. Pero también nosotras formamos parte de esta sociedad. Hace muchísimos años, y hace muchísimos años que somos invisibilizadas, hace muchísimos años que somos explotadas sexualmente, y hace muchísimos años que de verdad, digo, una, hace muy pocos años... Sí, sí, ella está... Muy contundente. Sí, sí. Pasa que, bueno, acá es lo que hay que... Es medio lo que venimos hablando, ¿no? Dentro de estos 15.000 despidos que hubieron en el Estado, claramente, y compañeras trans, que son parte de, como bien dice, el cupo laboral trans, que es una ley, viste, que legisla, dice que el 1% en cualquier estamento estatal tiene que estar ocupado por una compañera trans. ¿Y eran ñoquis ellas? Es lo que nosotros venimos diciendo de la falta de criterio en los despidos. O sea, me parece que individualmente si son ñoquis o no son ñoquis, en particular, sea trans o no trans, habrá que auditarlo. No, porque viste que ahora... Pero el tema es que justamente lo que no se está haciendo es eso, no hay criterio. Lo único que preocupa es eso. ¿Eran ñoquis o no eran ñoquis? O sea, a mí me parece que hay una falta de criterio por lo que cuentan las experiencias y por los casos que se ven de gente despedida de que, no, claramente no son ñoquis y que no hay criterio. La gente que quería que echen a los ñoquis, cuando se enteran que hay 70.000 personas en la calle, ¿andan después corroborando si eran ñoquis o no? No, yo creo que eso no es lo que importa. Me parece que no hacen ese ejercicio. Me parece que no importa. O sea, que en definitiva... No, ya está. El objetivo está hecho. Pero en teoría el objetivo era desenmascarar a los ñoquis. Después toda esa gente que lo gritaba. Bueno, pero el objetivo era sacar a la casta y tenemos más menem en este gobierno que en el menemismo de los 90. Bueno, la que está full menem es Emilia Mernes porque, claro, viste que ya está con toda la onda medio noventosa, ¿eh? El look, lo mentoso, la música un poco también. Hay como un revival de los 90. Pero claro, la están bardeando un montón, Emilia. Por favor, paren un poco de bardearla. Emilia Mernes. Emilia Viernes. Claro, se sinceró frente a su público y pidió disculpas por no participar en las redes, pero viene afectada por lo que la están bardeando. Mucho. Ah, la vi, la vi. Porque, claro, hizo su primer show así grande, ¿no? ¿Qué fue? En Vélez. En Vélez fue. Sí. A ver qué dijo Emilia Viernes. Está muy linda. La verdad que estas últimas semanas me he sentido muy abrumada, muy cansada por todo el odio que he recibido en las redes sociales. Es un lugar hermoso donde yo puedo compartir con ustedes no me puedo interactuar un rato con ustedes y es hermoso y recibo muchísimo amor, pero también a veces se transforma en un lugar muy oscuro, muy hostil. Y por eso me pido disculpas que desaparecían en algún momento porque se transforma en un lugar. Uy, 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 uy. Uy, me saturó. Se me paró el chiste en la parte de... Si yo no hubiese hecho un trabajo por mí, si yo no hubiese hecho mi terapia, si yo no hubiese trabajado en el amor propio... Uy, el amor... Se le cerró el mío. Y Ivana Nadal entró al grupo. ...con todos ustedes. ¿Puedo hacer una pregunta? A veces me arrepiento de no haber hablado de ciertos temas y si no lo hice fue porque tenía miedo de que mi voz no sea lo suficientemente importante o que simplemente cualquier cosa que diga sea reducida a un titular. Y bueno, vamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bajáme, me está destruyendo el video. Las chicas, la semilla me arrepienta. Una pregunta al aire. Quiero saber qué piensa la gente. ¿O qué pensás vos también, Barto? ¿Por qué a la gente... ¿Por qué a la gente... ¿Por qué a la gente le cuesta tanto empatizar con el que tiene plata? ¿Cómo? Eso. ¿Por qué a la gente... ¿Por qué a la gente le cuesta tanto empatizar con el que es millonario? Yo estoy convencido de que cualquier cosa que le pase a Duque, a Emilia, a Viernes, a María Becerra, que lo... O Tini. Inclusive le pasó a Tini cuando dijo Che, soy depresiva o pasé por momentos de depresión por lo que me varían en redes. ¿Por qué a la mayoría de la gente lo primero que dice es Anda, boluda, sos millonaria. Cerrá el orto. ¿Qué te quejas? Si no tenés nada que quejarte. Pero a Emilia, a Emilia, nadie la critica porque sea millonaria. No. No digo que la critiquemos a ser millonaria. Digo que minimizan lo que le pasa por ser millonario, por tener plata o por tener la vida resuelta. Yo noto que hay mucho de... Vos tenés esa teoría. Yo noto que hay mucho de eso con los artistas en... Puede ser, puede ser. Y que les ha pasado a todos. Bueno, con Tini fue hace poquito. O sea, Tini literalmente sacó una canción diciendo que nada, que la pasan para el orto, que odia, que el tubo recontra mal y angustiaba por todo lo que la bardean en redes sociales. Sí. Y lo primero que dice la gente es bueno, mamita, sos millonaria. ¿Qué te quejas? Cerrá el orto. O sea, ese tipo de posiciones veo mucho en Twitter. Bueno, yo igual para mí con Emilia Merde ya venimos siguiendo la polémica hace un montón. No tiene nada que ver con el dinero que tenga o que no tenga. Es básicamente porque un artista que es capaz de sacar esa cantidad de temas, hablar de tantas cosas, después le hace una pregunta y se queda peleando en el aire y mira al representante como si fuese una nena de jardín. Y después sale a decir que en realidad no lo dijo porque tiene miedo de que su voz no sea lo suficientemente escuchada. Me estás jodiendo, tenés un micrófono, estás en Vélez. O sea, como de última que no digas nada, ya está, ya lo olvidamos. O sea, está todo bien no me cae muy bien. No, no dimos cuenta. Igual está todo bien, o sea, me metí unos temones, pero me parece que la arruinan cuando vuelven a traer el tema, ¿entendés? Como ya nos habíamos olvidado, ya está, está todo bien. Aparte también está bien, lo venimos hablando también, como está bien que artistas quieran hablar y artistas que no quieran hablar. Nadie está obligado a hablar ni a expresar ningún tipo de opinión. El tema es que terminan expresando opinión cuando hacen esas berreteadas. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, también se pronunció Lola del Carril y vos me estarás preguntando qué tiene que ver. Bueno, Lola del Carril, la relatora. Horrible lo que le hicieron. Que encima la rompe, yo la escucho cuando relata los partidos de la Premier. De vez en cuando la engancho y... Ah, relata de todo. ¿En dónde relata? Relata en... Creo que en ESPN. Ah. Sí, trabaja en ESPN. A ver qué puso, mirá, una foto beboteando, rarísimo, y puso, te juro... Está llorando. Ah, no está beboteando, tiene los ojos en rojo y tiene un tema fácil. Me encanta cómo podés observar el llanto cuando tiene una frase poniéndole en río. la vi ayer a la noche. Yo ahí no la veo llorando. Bueno, hacele sumar el ojo de arriba. A ver. Ah, pasa que... Se pixela un poco. O sea, se nota que es una persona completamente angustiada. Estuvo fumando mota. Bueno, te juro, me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir y solo recibir mierda. Lo que recibo cada vez que trabajo. Estoy harta y no me digan que no te importe porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante que uno pone su voz, su energía, su todo para que te puteen siempre. Sociedad de mierda anticuada y machista. Vayan a laburar y dejen ser, vayan a lograr... Van a lograr que deje de hacerlo. Tremendo. Hay un odio en redes que realmente no se salva a nadie. Además del odio transversal hacia todos, el odio a esta, a la Lerena. Yo no sé, yo no soy muy de esa meta, o sea, no conozco, pero siempre están vertiendo a todas las minas cuando tenés al otro pelotudo. Ese... Ay, no voy a dar nombres, pero que relatan igual hace 18.500 años. ¿Qué les dios? También convengamos de que el laburo de estas chicas es de un nivel de valentía porque están incrustadas en el seno más machista, hostil y patriarcal de la historia. O sea, eso sí que es un claustro que va a ser imposible. Bueno, lo hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas cuando tuvimos la entrevista con el chabón que había sacado un libro contando cómo era salir del clóset en el fútbol? Bueno, ahí te das cuenta de que no es solo es el fútbol, o sea, lo que pasa dentro de la cancha y todo lo que lo rodea al fútbol. Que estas piedras estén relatando debe generar una bronca y más en las redes que están todos esperando que caigas para destruirte. Sí, aparte, lo peor de estos casos es que ni siquiera es que el odio proviene de afuera, o sea, proviene de redes, pero muchas veces también proviene de sus propios pares y colegas que están croco, 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 y las tratan de pelotudos mientras están relatando. Bueno, los pelotudos somos nosotros que nos queremos comprar este juguete. Sorullo Toys salió a dar... está muy bueno. Sí, porque salió un nuevo juego en donde tenés que agarrar una caca, básicamente, la caca loca. A ver, vamos a verlo, estoy para comprármelo. Hoy vamos a jugar a la caca loca. Ponemos la caca en el compartimiento. Ponemos el dado en este edificio y luego tiramos la palanca. Presionamos la sopa para la cantidad de veces que dice el dado. Ahí sale. Cuando la caca salte, todos los jugadores tienen que intentar atraparlo. El jugador que la atrape se va a ganar una ficha. El juego se repite hasta que las fichas se terminan. El jugador que tenga más fichas será el ganador. ¡A jugar! No, me encanta. Aparte de ello, tiene un ojo, ¿eh? Hay algo ahí y esa chica explica muy bien el juego. Muy buena para hacer el video. Yo creo que es así. Y me gusta mucho por la vocación de los niños. Es un tema de la caca. No, no, a mí lo que me sorprende es que The Toys haya realmente sacado este juego de manera seria. Es que realmente, al menos para que se asocie, bueno, yo estoy muy a vista ahora que tengo un bebé cercano, ahora estoy muy familiarizada. No, la caca loca no. Ah, no, no caga el nene. Con los jueguitos, etcétera. A mí me parece un gran juego. ¿Y te parece este buen juego? Y sí, para el control de Finter y toda esa etapa de la caca que descuna la caca, cómo se tira el ninodoro, cómo se hace caca. Para mí está bien caca loca. Para el control de... O sea, ¿qué le enseñaba sobre el control de Finter es el juego de la caca loca? Y que la caca tiene tiempo. Que vos no te podés estar cagando en cualquier momento. El tiempo del dado que tiran. En este caso es un dado. La caca loca. Yo quiero jugar a la caca loca. Vos jugás todas las mañanas con caca la caca loca. Y después las dos empanadas. Sobre eso, a las 10 y 50 cuando estamos todos desesperados por hacer pis y la caca loca está full ahí. Tenés que bajar al de abajo para hacer pis. La caca loca. Guarda la caca loca que... No empieces a agitar. ¿Me he comido ese empanada en Tauro relleno una de pollo con crema y otra de carne? Aguarda, vayan tirando... Sí, recién. Antes de entrar. Vayan tirando los dados que ahí va la caca loca. Bueno, La vaca Lola solo también. La caca loca, la caca loca. ¿Y cómo sería? Tiro el dado. Tiro el dado. Muevo la cola. Bueno. Bueno, tenemos la lectura del salmo de la jornada, señores. Esto por ahí es lo que ilumina mi día. Además me estoy empezando a poner bien. Viste que yo... Te quiero avisar igual, Barto, porque vos te enojas. Esta es la lectura del salmo y viene con interpretación después. Yo le tengo... Sí, ya sé. No me gusta cuando le das el abuelo. Porque yo lo quiero leer de verdad, boludo. Yo le quiero buscar un sentido. Bueno, está bien igual, ¿verdad? ¿Tenemos música del más allá? Ahí está. Muy bien. Esta es la lectura del salmo de la jornada. Lunes... ¿Qué día es hoy? ¿7? ¿7? 8. Lunes 8 de abril. Esto es de Isaías. Mira. En el párrafo 7, oración 10, 14. Esos, todos esos números todavía lo que no entiendo. ¿Qué es? 8. El 8. Porque esta también ayudó Riverito hasta escribirla. Él es el quiniela. El telequino. Puede ser el quino. Telequino vacante. Isaías era burrero. Le gustaba jugar a los burros. Trabajaba en el... Trabajaba en una quiniela. Trabajaba en una quiniela, Isaías. Y de paso él se tiraba unos números a saber si... No, pero esto es raro. ¿Ves? Por ejemplo, dice Isaías 7. Ponele que ese sea el párrafo. No, ese es el tomo. Tomo 7, párrafo 10. ¿Tomo? Sí. Sí es así la Biblia. Porque era borracho Isaías. Le gustaba. Voy a hablar nunca. Tomaba viña de balbo. Vino de mierda. Y después, 10, 14. Para mí esas son las líneas. 10 a 14 es la hora en la que él escribe. De 10 de la mañana a 2 de la tarde porque él se está tal. Ese empleado está tal. Él corta temprano. De 10 a 14 hace salmos. 8. No sé. La caca loca. La caca loca que le salió porque ahora va a jugar. Chicos, vamos a ir al infierno. Estaba con la isla. No me gusta a mí. Es el dado que le tiró. ¿Y 10B? Y 10B es el bondi que se toma para volver a la casa después. Es el 10B que va por Pasco. Es como el tal. El 10B es el que... Porque él después termina a las 14 y sale y se toma el 10B. Bueno, va a estar. ¿Qué dice? Esto dice Isaías. Perdón, Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acas y le dijo Pide un signo al Señor, tu Dios. En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acas No lo pido. No quiero tentar al Señor. Le está boteando como la serpiente. Entonces dijo Isaías Escuchá, casa de David. No os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad la Virgen está encima a no la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel porque con nosotros está Dios. Bueno. Ese es el Salmo de Isaías que nos trae el día de hoy. Esto hay que decir que tuvo traducciones erróneas a lo largo del tiempo. ¿Por qué? A ver cómo es la de verdad. Porque en realidad cuando dice el Señor habló a Acas y le dijo en realidad el Señor le habló a Alcaraz. Ah, ese es un deportista ¿no? El curte tenis. Ah, le gusta el tenis. Sí, el Señor curte Granlam curte... El Roland Garros. El Roland Garros. Está en esa. Lo estaba viendo Alcaraz y de repente bueno, se calentó con Dios porque le cortaba la señal tenía flow él y no podía ver bien el partido. Ah. Bueno, y básicamente la caca loca. Y básicamente la caca loca. Y después cuando le dice ellos hacían caca en un pozo me imagino en esta época ¿no? Sí, en esa época sí. ¿Qué había? ¿Pozo nomás? Pozo, pozo, pozo. Pozo y dado. Ellos tiraban el dado y usaban un pozo. A ver quién cagaba hoy. A ver quién cagaba primero. Y dijo le pondré por nombre Manuel... Bueno, eso... Emma Beach. Para mí es una señal ahí. Totalmente. Bueno, ahí está el salvo. Y vamos con el horóscopo. ¿Te parece? A ver. Horóscopo para Barto. Has empezado hoy el día con mucho optimismo. Qué bien... ¿Cómo me representa el horóscopo? Sí, muy bien. Acá se me cae toda la creencia. Estoy más cerca de Isaías. ¿Corres el riesgo de perderlo a lo largo de la jornada? Lo perdí muy rápidamente porque duró básicamente 5 minutos. Y no por un motivo concreto. No. Porque la rutina te machaca. Mirá, le está pegando. Atrévete a experimentar más dice el horóscopo. Bueno. En salud dice dedícale tiempo a tus rutinas de ejercicios. Tenés un dolor en la espalda que te está aliviando que te está molestando. Es verdad chicos estuve dura todo el fin de semana. Supervisalos con tu profe de pilates. Sí, esto hace 6... No, a tu médico. Ahí está bien. Hace 6 meses que me quedé... ¿Te acuerdas cuando me quedé dura? Sí. Nunca fui al médico. Me tengo que hacer el espacio. Bueno. Amor. A ver. Descubrirás que en el amor no es posible actuar por la fuerza sino con la palabra. O sea, no obligues a nadie. No obligues a nadie. Si no sería una acosadora. Claro. Y dinero en cuanto a tu trabajo no te duermas y sigue esforzándote porque hay mucha gente que quiere tu puesto. Bueno, llévenselo. Sí, tanto van a amenazar que se lo lleven. Sí. Y ten cuidado con tus superiores dice. Eso lo estás agregando. No, eso dice acá. Ten cuidado con tus superiores ellos te tienen envidia. Ah. Y el horóscopo de Acuario el de Laucha. Sí, el Flor me mira con la cara. Aparte me expone feo. Prepárate mentalmente Acuario. A ver. Porque hay rumores de un despido colectivo. Es verdad. Bueno, capaz que sea Papito de Arre. Bueno, gente un placer habernos acompañado. Muy bueno tuve la cúpula. Habló el horóscopo. La semana que viene va a estar Vic Rubino y Edu conduciendo el programa. Bueno, a ver qué más te dice. ¡Afuera! Bueno. Es probable que no te encuentres con las personas afectadas pero sin duda harás una movilización sindical en las puertas del trabajo para pedir por la pronta reincorporación. Che, muy situado el horóscopo. Muy bien, muy bien el horóscopo. Está muy en tema de lo que está pasando en Argentina. Salud. Tus visitas a Tauro te provocarán graves problemas. Te recomendamos que compres el juego La Caca Loca. Leel de verdad. El comportamiento infantil o inmaduro en una discusión te dejará insensible. Tienes que apartarte de los conflictos. Bien, no me quiero pelear con nadie hoy. Por favor. Amor se está gestando una nueva forma de confianza y lealtad en la que puedes transformar tu vida amorosa. No te apresures. Bien. Y dinero no abuses de tu energía. Recuerda que tu salud está primero tenés cuidado con... Bueno, eso. Está un poco negado con él. Él está negado cuando le toca acusar no la lee. No sé qué mierda era. No, era dinero. Y atención porque es el internacional... Porque lee lo que quiere. Es el internacional del pueblo gitano. Mirá. Y un día como hoy pero del año 1980. Soy gitano. Había un tema que era así. Ingresaba a ACDC. Brian Johnson. Brian. Brian Johnson. El cantante. El cantante que parece que toma Wiki White Horse todos los días de su vida. ¿Viste la voz que tiene? No, a ver. No le conozco la cara. ¡Mé, bien, bien! Uy. Es como un caninche que se te prende en el pantalón. Me sale bien. Sandro. ¿Qué tiene que ver? ¿Algo más cosa con Sandro? No. Bueno... Es Varadén. Un día como hoy... Está Chucho, chicos. Nunca lo había oído. Un día como hoy... ¿Eh? Uy, chicos. Acá se complican mucho. Son todos muy celosos acá. Un día como hoy pero en el 2001 Riquelme hacía el topo chillo. Mirá. Dedicado al Pirulo. A Mauricio Macri, ¿no? Sí. Que después replicaría Messi contra Holanda. Bueno, después dicen... Por ahí Messi es... Messi es el salvador. Mirá. Salgo a Constance por el gol. Me mata que en esa época se podía jugar con cadenitas. Mirá, mirá. Aparte, qué cadenita. Esa es la cadenita. ¿Verdad? Tengo cada 26-30. Lo hizo... No, no, no. Mirá. No le salgo. Mirá. Es un momento... ¡Eh! ¿Cuánto tendrá que ver con la transferencia? Con el contrato. Mirá el pelotudo. Se te va a pasar. La mierda. Qué loco. El topo gigio. Bueno. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Empanada. ¡No! Mirá y te mandaste dos. Y me mandé dos. Qué rico. Hoy festejé. Mirá. Bueno, hoy festejé con una de carne y una de chopo. Qué linda la empanada. Me encanta la empanada. La verdad que saborear una rica empanada... Eso es una desubicada. ¿Por qué él lo lleva siempre para un lugar que no va? que sufrí. Empanadas divino en carga una guitarra, bongo y violín. Sí. Y unas cuantas mozas bizarras. Qué rico. Unas empanadas cortadas a cuchillo. ¿Y cumpleaños? Sí. Rolly Serrano. Sí. Izzy Stradling, que es guitarrista de los Gans. Izzy Stradling. ¡Bah, Gableck! La caca loca. Mi encantaría que la caca loca es que... es como el Varadel. Me gusta la caca loca. Pasa que para mí no cumple la misma función que Varadel, porque Varadel nos hacía bajar. Para mí la caca loca no. Nos hace subir. Además la cara... Pará, poneme la caca... Mirá la cara de la caca loca. No, está re loca. La caca claramente está loca. Está caca y está loca. No, no, es espantoso porque ahora... Sácala, porque siento que tiene pelos. ¿Qué son esas cosas que tiene? Es un asco. ¿Nunca cagaron con pelos? No, salvo que seas un gato. ¿Nunca se comieron un tamal en Jujuy y después salía...? Basta, basta. No, la caca loca no funciona. Y hubiera cumplido años Víctor Bo, el uruguayo, director de cine, que fue pareja de la Coca Sarley. Un saludo. Y hubiera cumplido también, ¿sabés quién? ¿Quién? Chango Nieto. Y Picasso, chicos. Ah, no, fallece. Perdón. Un día como hoy fallece Pablo Picasso. Y un día como hoy, pero del 2013, ¿sabés quién se moría? ¿Quién? Margaret Thatcher. Mirá, esa es la de Jujuy. Igual. Igual. Que en paz descanse. Ella sabrá. Amigos, el bloque que viene vuelve ella. La uno. Gracias a Dios. Una persona que está vapuleada por la vida. Estamos todos de negro en realidad. Estamos todos de duelo. La próxima me lo saco. Veremos de qué color viene allí. Una persona que recibe los embates de la vida y que se sobrepone. Si la palabra resiliencia tuviera que simplificarse con una imagen, sería con la cara de ella. Vamos a tener a Yelaine Verdiñas en el bloque que viene. La pirulinga. Vuelve de Aye. Más turbada que nunca. Amigos, vamos a una pequeña tanda. Música. ¿Y qué les parece si en breve venimos la caca loca? Tiento. Hablame más espacio que no entiendo. Saquemos una foto del momento. Así recuerdo. Creo. La música nos pone en movimiento. Bailamos y te digo lo que siento al oído. Luzes al amanecer y el perfume que trajiste hoy enloquecer lo sabía. apasionado. Música. 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 Luna de miel sobre el diván beso. Música. 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 ¡Apasionado! ¡Ríos sin saber por qué! ¡Eres que a tu lado! ¡Yo no me puedo convencer! 97 Decí lo que quieras Provincia 97 1 ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comproba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como arroba IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. Arroba la unioque. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0 221 422 3527. 422 3527. O en las redes, arroba provincia 1270. Arroba la unioque. Ya iniciamos la construcción del distribuidor de la autopista Buenos Aires La Plata, que conectará el puerto Ensenada, el polo petroquímico y las rutas provinciales 2 y 36. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Odisea Cósmica. Con el zapata, vicruino y un montón de cosas más. Por la unión. De lunes a viernes. De 18 a 20. O cuando se te ocurra ponerlo. Odisea Cósmica. Nosotros te invitamos. Vos, flasciana. Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas. Y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados. Brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. La UNE. Tu juguete favorito. Estás en la UNE. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La UNE. Mucho, mucho todo. Entre el bien y el mal. De artistas y malandrinos nació un trueno. Entre flores y lluvia de veneno. Tantos haters te atacaban por ser nuevo. Entre batallas de freestyle encontraste tu terreno. Transformando algo malo en algo bueno. Blanco, negro, gano, pierdo, caigo, vuelvo, mato, muero. Tantas horas dedicadas desde cero. El barrio necesitaba tu voz como vocero. Así que es hora de enseñar de lo que en el barrio aprendemos. Desde el amor de tu madre hasta la historia de tu abuelo. Cortando al mundo el sonido del riachuelo. Levantarte de esa esquina y mortales como la cena. ¡Eh! 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 Segundo disco y vuelvo pa' mandar a la cena. Al garete lo que vos no haces con treinta. Yo lo hice a los diecisiete hoops. ¡Vac! Tenemos el control, no el marchete. Todos tus traperitos suenan de juguete. Cuatro cortas, dame el beat que le enseño como es. Parezco del prom pero soy del bajo del ALB. Hice un disco rascándome los huevos y me pequé. Si decís que el rap estaba muerto, lo resucité. A la mierda, tu empresa, tu papel, tu jugado. Yo estoy fuera de la cena, es un crimen organizado. Ja, ja. Ya no hay tiempo pa' mirar el pasado. Los shanky me piden tiempo porque vienen acasados, niños. ¿Y si se escucha? ¡Uh! Date ready, yo siempre con mi neri. Por si se pone heavy. De cuatro comunas a los cuatrocientos. Uno se come la peli sin leer el cuento. ¿Y si se escucha? ¡Uh! Date ready, yo siempre con mi neri. Por si se pone heavy. De cuatro comunas a los cuatrocientos. Uno se come la peli sin leer el cuento. La Cúpula. Con Bárbara de Lidonia. Y un montón de cosas más. Por la UNED. Ya nadie cree en nada, dicen tus amigos, y luego dicen que nada tiene sentido. ¡Vamos! Las viñas dan vidrio morido. Los lagos se hierven el mundo. Y todo es descartable y bla, bla, bla. Así es la voz de verdad. Y miles de oraciones sin emoticones crearon estos días de azul alegría. La ruta no lleva ni no guía. La angústia no es tuya ni guía. Y ya no queda nada, nada más que nuestra propia verde. Música ¡Gracias! 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 ¡Agelanda Riven! ¡Gracias! Hola, amiga. ¿Cómo andan, chicos? ¡Todo bien! Bien. ¿Qué pasa? No, nada, no, no. ¿El pelo? Sí, no, que intenté arreglarlo. Está muy bien. Ya lo hablamos para mí. Estábamos hablando recién. Eso es lo que tenía que suceder, te tenías que amigar. Sos una oda al co-wash. Estás realmente en tu mejor momento de pelo. Los boirás con algo? Estoy en condiciones de representar Al gremio Coboya No soy todavía ni vocal Lo que hago es esto Me baño Con el pelo bien mojado Me tiro el pelo Yo hago un paso Hay como 7 Hay gente de nuestro entorno que tiene mucho rulo Seguramente vos Lautaro conoces más de un rulo Yo lo que hago es Tiro el pelo Y con crema para peinar Que así me indicaron las reinas del co-wash Primero esta Con la crema Esta sola una vez Tipo en dedillos Y luego Como si estuvieras masajeando dos senos Yo me imaginaba Yo también Pero bueno Cada uno adapta Entonces si Eso como si fuese lo que vos querés que yo tenga entre las manos Y bueno Sería muy fuerte si eso pasara De verdad No estaría bien Y lo hice una vez Lo hice dos Lo hice tres Y ahora ya se arman solos O sea salgo de bañarme Y ya Sancito el pelo Empiezo en sortita Y ya está Y te gusta Y él quería hacer eso Mirá Me voy ¿Qué decirte? ¿Qué era ese gesto? ¿Qué significa? Que no es que estoy disgustada Está bien Le da onda Más todavía no me siento Yo Claro Bueno Que yo pase esas cosas con el pelo ¿Viste? Te tenés que acostumbrar Estoy como si estuviese disfrazadita para mí No Porque ¿Qué pasa? Este fin de semana me fui a Lobos Mirá Ah bueno El Chucho también se fue a Lobos Ah bueno Lo cruzamos Chucho ¿Estuvieron aullando? ¿Qué pasó? No ¿Qué hicieron? Estuvimos aullando Yo no me moví de una cabaña No me moví O sea entré Sí te di que lindo Dije ah que lindo Acá voy a poner mi trasero Y ahí me senté Y me quedé ahí Bebiendo vino y tomando mate Pero me fui con mis ocho amigas de la facultad Fue unánime que ellas están a favor de que yo haga esto Claro Que deje de andar a los rubros Lo que les planteé fue bueno Algún día me sentiré Identificada con el look Yo en general siempre el pelo lacio Peinadito Formal ella Y ahora digo bueno No pero para mí te queda mejor De hecho Para la forma de tu cara O sea es otra cosa ¿Te gusto? Sí me gusta ¿Qué? 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 ¿Qué estaba pasando acá? Nada No 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 Me gusta Me gusta como el momento que vos estás como Sí Reflexo Mis amigas me hacían lo mismo este finde Me miraban y me decían Pero está bien Porque yo tengo formas cuadradas de cara Me explicaron cosas que Bueno es que eso mismo Sí que me ablanda Y aparte tenés el movimiento suficiente para que te haga así No es fácil que se pueda mantener ese jojo Ahí va Es verdad Sí no no estoy bien Estoy a gusto Estoy a gusto Pero bueno me falta eso todavía Sentir identificación Hoy dije hace un rato Seguramente no lo escuchaste Pero dije Antes de irnos a la tanda Sí Que si la palabra resiliencia tuviera una Una cara Sería la tuya ¿Por qué dijiste eso al aire? Porque dije eso al aire Porque sentí que representaba bien La gente va a pensar que yo vengo de donde No bueno venís de abajo Te has construido De a jova Perdón pero Marcelo Figuera pone Compran una caca loca para sortida Sería increíble Chicos podemos sortear una caca loca ¿A cuándo sale una caca loca? ¿Qué es una caca loca? Claro Es que lo que no sabe Que estamos hablando Podemos buscar cuando se Un juego de toys De soletes Literalmente es un juego Un inodoro gigante Que vos metés Un sorete Un sorete adentro Y estirás un dado Y sale volando Es un juego Una caca loca Es mirá La caca loca ¿Podrás atraparla? Me estás cargando Que esto se comercializa Sí claro Hay gente ganando plata con esto Pero para mí es una audiencia Muy catológica Que estaría contenta de tener este juego Sí, esta audiencia particular Jugaría en toda la noche Pero por... Uh, bueno ¡30 lucas la caca loca! Se complicó el sorteo Me parece muy poco económico Podemos hacer uno de cartapesta Pará, muy cara la caca loca Ni en pedo pago 30 lucas Pago una caca loca Bueno, a ver la caca loca ¿Cuántos somos? ¿5 lucas cada uno? No, no, no estoy de acuerdo Yo no pongo, ¿eh? No, no Bajo ningún punto de vista Perdón, Marcelo No, vos no Marcelo, cómprate la caca loca Marcelo, no Marcelo, cómprate una caca loca Y... Rompete una caca Claro, rompete una caca loca Bueno, sería gracioso Será divertido igual En seis cuotas además De siete mil pesos No, aparte para mí Es muy educativo Para los pirulos Para los niñes Fuera de juego igual Para mí O sea, te... No, no, ni hablar Con la caca Pará, pará Perdón, hay una caca loca Pero con papas fritas Esa para el presidente Esa tengo que llevar al discurso La papita loca Claro Papitas locas El duende azul Chicos, eso es todo Un indirecto para el presidente O sea, le falta... Para el presidente Y aparece el loco Chicos, no estamos todos muy mal Mercado Libre está operando Galperín está enojado Chicos, ¿cómo va a tirar todo eso? El otro día leí una nota interesantísima de Galperín Ahora vamos a hablar un cachito de Galperín ¿Por qué no podemos hablar de Galperín? ¿Por qué no podemos hablar de los empresarios argentinos? Podemos hablar de caca y de Galperín Claro Ay, mirá cómo combina Bueno, no sé por qué dijiste lo de resiliencia Gracias, igual La resiliencia Cerrando ese tema Siento que sos una persona que sabe parar de pecho Los embates de la vida Me parece un hermoso halago Así que me lo voy a quedar Bueno, está bien No voy a resistir a semejante cosa José Patitucci dice ¿Qué Lucas o Aye? Gracias, amor Estoy probando rulos Dejándolo hacer Estamos todos a favor Bueno, Aye ¿Me podés explicar a qué mierda viniste? Bueno, no En general yo venía a hacer análisis político Estoy hablando de la caca loca Si quieren hablamos de caca loca De rulos, de co-wash Podemos hablar de lo que quieran Pero bueno Han pasado cosas No sé cómo vienen en el análisis de la mañana Porque sé que la compañera en general Hace sus buenas síntesis y resúmenes Turbados Estamos en un momento de paro sí y paro no Sí ¿Para quién? ¿No? Se está discutiendo un poco eso Voy a pedir perdón porque me voy a tener que hacer La carraspera Sí, estoy media complicada de resfrío ¿De qué venimos? Venimos del viernes de un caputo diciendo Yo no voy a homologar ese toro Hablando de un 25% que propone en la paritaria a la CGT Para salir adelante en marzo con este proceso inflacionario demencial Que está atravesando Argentina Ahí estoy bien Que está atravesando Argentina desde diciembre, enero a esta parte Aparece un caputo ministro de Economía Para aquel que está todavía distraído y no lo sabe Diciendo que no, el gobierno no quiere homologar esa disparatada propuesta paritaria Porque además está por encima de la inflación ¿Qué es eso? De una paritaria por encima de la inflación Vamos a arrancar por algunas cuestiones Error Digo error, error Por la paritaria del último mes Ponele Pero error Si hacemos un análisis del último trimestre Y el no aumento paritario de varios sectores incluidos a la CGT Así que primero, no vamos a decir mentira Digamos error de cálculo por parte de Caputo Segundo, y acá creo lo que se levanta este fin de semana Para que charlemos un poco Que es intervencionismo sí o intervencionismo no Pues entonces ponte de acuerdo, gobierno nacional ¿Sos liberal o no? Somos liberales o no Somos liberales para, por ejemplo Que las obras sociales desregulen y fijen costos Que de hecho el propio Caputo en la misma entrevista Se demuestra enojado con las obras sociales De tipo Sí, aumentaron un montón Se les fue la mano Se les fue la mano Pero ustedes desregularizaron gobierno nacional Le dio la posibilidad a las obras sociales Que decidan A cuáles son los montos que está bien poner Para cada uno de los ciudadanos que tenga cobertura médica Entonces como de repente para eso Tenemos una posición más bien pasiva Liberal y enojada De tipo, se les está yendo la mano al mercado Pero sí para no homologar la discusión Paritaria de los trabajadores No, para salir a felicitar a Coto O a retar a Coto también por Twitter O sea, no es que el libre mercado Y le estás diciendo que saquen el 2x1 Entonces al final le estás regulando el mercado Bueno, regulamos o no regulamos Yo creo que acá la discusión Ni hablar, obviamente El caldo de cultivo a nivel social Que se viene gestando con Que haga paro la CGT Y si finalmente sucede o no Y después hay posiciones Que políticamente parecen ser módicas O ser tibias Pero que son políticas En definitiva Que no van tanto al calor Del enojo social que hay En un gran sector social Con el tema de lo difícil que está vivir Porque estos meses ha sido No soy acá una visionaria en decirlo Estrepitos a la caída del poder adquisitivo Pero sí hay una lectura política Que es que hay un apoyo Y sigue habiendo un apoyo Del 50% más de la sociedad argentina Que los votó en diciembre A un gobierno que no cumplió 4 meses Que todavía es increíble Porque yo siento que estamos hablando de Dos años ya Que estamos en la legislativa ¿Cuánto hace que sienten Que gobierna esta No, años Realmente años Pero desde el primer mes Ya pasaba para mí Cuando cumplió un mes lo dijimos Che, no se sienten Bueno, pero ahora va un trimestre Y yo siento que ya hubo Cambios de gestión dignos de un libro Sí, sí, sí Y van 3, 4 meses Todavía no pasamos el primer cuatrimestre Entonces en ese sentido Obviamente que hay calores De decisiones políticas y gremiales Como parar o no parar otra vez Por parte de los sectores Bueno, en este caso de CGT Bueno, también estaba UTA Ahora La UTA sí parece que es a la tarde Están ahí La UTA sí a la tarde Pero parece que sí Porque la UTA, bueno Ya venía anunciando Digamos que hoy finalmente sí Que además eso que implica Que pare la UTA Implica que no haya transportes En el AMBA Y en la ciudad de Buenos Aires O sea que Sí, te frena un montón de otras cosas Claro, se complica a nivel social Se pone ultra álgido En 24 horas Con un paro de UTA De 24 horas Sí, se Un quilombo bárbaro El famoso se pica El calor social Entonces por un lado UTA Por el otro lado CGT Y por el otro lado Él sí paró o no paró Pero bueno No solo teniendo en cuenta Por supuesto Estas discusiones paritarias Que tienen que ver con El salario de los trabajadores Sino también Con una mirada más macro A nivel político De si es o no es temprano Para volver a hacer un paro nacional Porque qué pasa también Vos haces un paro nacional Ese paro no tiene Ni la adhesión Ni la fuerza que vos buscas Vos perdés fuerza Sí, claro Entonces eso también Hay que tenerlo en cuenta Tiene que haber un margen Entre paro nacional Y paro nacional Qué difícil debe ser Diagramar eso Para que no queden pegados Totalmente Y un poco también creo esto Teniendo en cuenta Que podés perder Teniendo en cuenta El calor de la demanda social Y cómo está El juego político Internamente también Hay que tener Varios factores en cuenta Hoy en día ¿Sirven los paros? Eso es lo que yo me pregunto Porque yo siento Que les sirve más a ellos ¿Por qué les sirven a ellos? Ayer me peleé con una amiga Por esto ¿Paro sí o paro no? Y estuvimos discutiendo No, no Yo ya no tengo Ya me lo más Yo no quiero discutir ¿Pero por qué les sirviría a ellos? Barto Porque vos imaginate de nuevo Todo paralizado Y yo Que quiero laburar Y los que quieren laburar Y ahí empieza Y da la vuelta de nuevo De la vuelta Estos vagos Y siempre están Los mismos sindicatos Y las banderas Y todo cortado Puede ayudar a reforzar Un discurso De que Todo lo que ellos Vieron sosteniendo De que La fuerza sindical De que Los paros de trabajadores De que Las organizaciones Sociales y gremiales Solo alimentan a Un universo de trabajadores Que son los planeros Los sostenidos por el Estado Los que no trabajan Los que ble, ble, ble No, los representados Los que tienen cierta estabilidad Después sabemos que Al margen Alimentando otros laburos Que no se preocupan Que no se preocupan Por los del trabajo formal Y que no se quiera Están agremiados Digo, puede reforzar Un discurso Más bien conservador Liberal De derecha Que hoy tiene Una representación Profunda en Argentina A diferencia de hace Dos años A diferencia de hace Dos años Cuando la CGT Digamos también Digamos Lo todo Digamos lo todo La CGT viene Desacostumbradita De parar Porque obviamente Tenía ciertos acuerdos Y consensos Con los que eran Los gobiernos oficialistas En ese entonces Le hace el peronismo Entonces Hubo mucho tiempo De pasividad Le saca un poco De credibilidad también O sea Como un poco A los sindicatos Y a los paros Porque es como Bueno flaco Estuviste redormido Y ahí es cuando Empiezan Estuvieron cuatro años Callados Y bueno Entonces es una discusión Como No sé No sabría Por dónde habría que ir Pero intuyo Que el paro No sé si es Contextualmente O sea Que se haga Apoyo Todo Pero me parece Que es como Seguir mordiéndonos la cola Algo tiene que moverse De otra manera Bueno Encontrar las formas Ibañez Publica en una nota Toto Ibañez Publica en una nota Ayer O el bueno O el viernes No lo recuerdo Yo la leí anoche Un poco sobre el juego De los gobernadores Y de las provincias Abriendo un poco La discusión sobre Los gremios No son solo El único actor Ahora que está Oficiando de oposición Sino bueno Qué pasa con los gobernadores Nosotros En nuestro último encuentro Que fue allá Por 1910 La última vez que vine En la radio Tenés una jarape la puesta Y el pelo láceo Y pasó una masa morrera Llevando pastelitos Exacto Hablábamos de Les pido disculpas Hablábamos de Los gobernadores La ley de bases Y de qué pasaba Con los gobernadores Hasta dónde Dábamos el ejemplo Creo de Vidal Que fue su gobernador Que arrancó Contento por la asunción De mi ley Y hoy es uno De los gobernadores Que más resistencias Propone Que más campaña En desacuerdo Pero obviamente Por una cuestión De la discusión De la coparticipación De las provincias Y de los presupuestos Y las cajas provinciales Pero que en definitiva Hoy es uno de los gobernadores Y lo que hace Ivaniés en esa nota Volviendo a la nota de Ivaniés Es plantear Poner arriba la mesa Juego de Kicillof ¿Qué pasa hoy Con la provincia de Kicillof? Por ejemplo Que está como No tanto en un lugar De discusión pública Verbal y sí Obviamente que cada vez Que Kicillof se pronuncia Lo hace profundamente En contra de De las políticas Que propone el gobierno nacional Pero no está dando tanto Una batalla De discusión Sino de acción Que es interesante Porque para mí Abre otro abanico De posibilidades De plantear la oposición En los próximos años Y que también abre Toto dice También entre los interlocutores Cercanos a Kicillof Lo que se plantea es Paremos un poco Con la búsqueda urgente De una figura Personalista Un nombre y apellido Para liderar La oposición peronista Paren Porque hace cuatro meses Que acaba de asumir Este tipo Y hay otro tipo De reorganización En la oposición Que es más urgente Que no tiene tanto que ver Con elegir A nuestro próximo líder Del peronismo Sino con Decidir Ni hablar Sobrevivir Pero Reenfocar Y rediscutir Cuáles son Las líneas Políticas Del peronismo Estratégicas Del peronismo Cuáles son Las banderas Del peronismo O de la oposición Para A través de la acción Liderar La oposición Al oficialismo ¿Y por qué? Y me parece interesante Porque estamos En un proceso Político Nuevo Que nos costó Al principio Que nos Parecía Que digamos Que todo fue Como una especie De ¿No? Cuando llega Cuando los mortífragos Yo no paro De trabajar Con Harry Potter Pero cuando llega En la quinta ¿No? Que bueno Finalmente Voldemort Estaba vivo Estaba vivo Vuelven los mortífragos Vuelve Voldemort Vuelve todo Digo vuelve En términos de Vuelve todo Una cosmovisión De manera de ver El mundo Que nosotros pensamos Que ya no estaba Y está Bueno Tardamos Lo que tardamos En entender Que hay un montón Hay una porción Alta y grande De la sociedad Que estaba esperando Esa representación Bueno Hay que redefinir Entonces lo que ahora Es la oposición Que fue oficialismo Hace unos años Y ahora es oposición Que en este caso Puede ser liderada A través del peronismo Claro Pero cuáles son Las banderas que defiende Cuáles son las discusiones Que va a dar Yo creo que Intervencionismo del Estado Es una Representación De los sectores Trabajadores Es otra Sistema Sistema formal E informal La educación Como un paraguas gigante ¿No? Como Hasta dónde está llegando La educación Qué hacer Jubilaciones Todo nuestro sistema Previsional Hay un montón de cosas Para rediscutir A nivel político Entonces es Que a mí me interesa Lo de Toto Porque dice Bueno Lo que está haciendo Kicillof es Con acciones Empezar a rediscutir El juego de la oposición Sí Entonces aparece Axel Bueno Ni hablarlo De cuenta DNI Como digamos Bastiones Que tiene acá La provincia de Buenos Aires Que son para mí Gestos De políticas Que van a empezar Si se quiere A pararse En oposición Y obviamente Ir o no ir Ahora la discusión De bases Digamos Al tema del Del acuerdo De comercio Pacto de mayo Que ya ni se acuerda Ni Mila Ni se acuerda Ni se acuerda Porque no hay tal pacto Es que no había nada Aparte ya un montón De gobernadores Salieron así como Besito en la cola Bueno Besito en la cola Pero por qué Porque cuál es el pacto Bueno Hay un pacto Y aparece otra vez Y me parece interesante Cuál viene siendo la línea En las últimas semanas Del oficialismo En términos de gestión Entonces Aparecen varias notas Y varios periodistas Diciendo bueno Milay quiere negociar O sea Cuál es la manera De hacer política Por parte de hoy De Milay Y de Karina Que son como las dos Las dos grandes caras Del oficialismo Quieren hacer política Con la negociación Con los pactos ¿Por qué ponen pacto de mayo? ¿Quieren pactar? ¿Qué es pactar? ¿Pactar qué? Sentarse a negociar A discutir Bueno No pareciera ser Una de las lógicas Del gobierno El pacto Y el acuerdo Y la negociación Pero internamente no No solamente Acaban de Se acaban de Despedir Dos funcionarios más Que creo que ya suman 15 en estos cuatro meses Que renunciaron O se fueron De la cartera De la De la De la Pequeña cartera De ministros Que tenía El mileísmo Que son gente Del sector de agricultura Que Internamente se sabe No estaban Con buenas migas Con el sector Del ministerio de economía De Caputo Que es una de las cuatro Personas de confianza De mi ley Porque para el resto Digamos Karina Caputo Nicolás Pose Listo fin Digamos No hay más gente Con la que se siente A charlar mi ley Después hay toda una Perdón Hay toda una Una posición política De No quiero decir sumisión Porque suena muy fuerte Pero un poco sí Un poco como Estas son mis reglas Jugá No me pongo a negociar Nada contigo Ni contigo Pequeño bastión Del mileísmo Le hace Daniel Scioli Que forma parte De la línea De hoy De la libertad avanza Y muchísimo menos Con los gobernadores Entonces No hay tal Mesa de negociación Por lo menos Hoy En las líneas De gestión política Del gobierno No, no Que a mí a veces Me suena como que Para mí mi ley Está como en En la peor etapa Del kirchnerismo ¿Viste? Ya en el kirchnerismo Ubicás esa parte Que el kirchnerismo De Barranco Que se había puesto Como Está como Entró Muy rápidamente A esa lógica En un montón De cuestiones No sé Cómo va a salir Sobre todo Por la contradicción Propia Que genera La propuesta Lo discursivo Lo que acciona El futuro La construcción Para futuro Mirá Traje papeles Me interesan Trajiste algo Que no se ve Es de 1810 Esto posta Traje un diario Un diario Yo compro los diarios Está roto Porque la tapa La usé para hacer asado Un niño hoy en día No sabe que es esto Mostráselo a la gente De esta reliquia Niñas, niños Esto es un diario En 1980 La cosa de Gutenberg Cuando nos comunicábamos Y leíamos otra vez De la versión papel Mi viejo me pegaba Con esto Enrollado A los perros A los perros Se los adoctrinaba Con esto Lemon Diplomatique Uno de los diarios Que yo sigo comprando Y leyendo Así es Escuchame, nene Lemon Diplomatique Hay una nota De mis épocas De mis épocas Le guiamos a Natanzon Le guiamos esto Bueno Lemon Diplomatique Tiene varias notas Interesantísimas Pero una de ellas Lo que planteaba Un poco Niña con esto Que estás diciendo es Si Si ya estamos así Claro, no Pero esto de Si el gobierno Quiere O sea Solo gobernar A través de la No negociación No acuerdo Le hace Sumisión En algún punto Tiene un efecto Positivo Y uno negativo El negativo Esta que vos decís Como es como Ya estás como jugando Al límite Y vas cuatro meses ¿Por qué jugás al límite? Pero ¿Qué pasa Cuando jugar al límite Se convierte en el modo de juego? No, y en la propia identidad Aparte Con una identidad Está construyendo Su identidad Está bien Y en algún punto es Los gobernadores Tienen poder Tienen poder Tienen poder Hasta que yo decido Que no jueguen Si no juegan Y esto lo digo Como a favor De la estrategia De la libertad avanza Si a mí no me importa Lo que tienen para decir Los gobernadores Y yo sigo avanzando Con mi ley de bases Con lo que Digamos Con lo que a mí Se me cante El tuje Como oficialismo Y un poco Que te tiro Te tiro tanto De la cornisa Que ya no vale Tu presión Vas a tener que parar El país Y parar el país También tiene Serias implicancias Para tu gente Y vos sos el gobernador Que está parando el país O sea Vos te harás cargo De lo que le pase A tu gente Cuando tomas la decisión De parar el país Que después Entremos en Lo que decíamos Si todavía se puede Parar el país En términos De peso político En ese sentido Entonces Te tiro Te tiro Te tiro Por la cornisa Desapareciste Entonces Deslegitimo tu poder Es decir Decido que vos No tengas poder Porque para mí Ya no sos Un interlocutor válido Ejemplo Gobernadores Ejemplo Diputados Y senadores Ni hablar Representaciones gremiales Sectores trabajadores Entonces La Es peligroso Sí Porque estás Literalmente enemistado Con todas Las entidades Políticas De poder De Argentina Voz oficialismo A favor No me importa Sigo El famoso No escucho Y sigo Puede funcionar Claro Ahora ¿Qué piensa La gente? ¿Qué dice la gente? Porque me acuerdo Que en su momento Había pasado un mes Recién De la asunción De Milley Y el tipo Mantenía una imagen Positiva alta La gente Sigue diciendo Ok Sí, sí, sí Puedo aumentar el transporte Sí, la carne está más cara Pero yo siento que este es el camino ¿Y ahora? ¿En qué estamos? Dicen las encuestas Hay un par de consultoras Que siguen Viste los números finitos De adhesión o no adhesión De apoyo o no apoyo Poselectoral y demás Insonomía Bueno Hay varias que hicieron En las últimas encuestas Y lo que indican es Que el apoyo todavía Al gobierno nacional Por parte de los más 50 Sigue firme Firme junto a La libertad avanza Al pueblo ¿El pueblo está firme? No, no Que los más 50 Todavía tienen Hay una mirada De tipo Estamos haciendo esfuerzos Bueno, un poco Lo que dicen Discursivamente El oficialismo Es un esfuerzo Que hay que hacer En estos meses Para sincerar precios Para sincerar Salarios Para que baje La inflación Y para finalmente Llegar al camino Del alivio Y de la felicidad Si está perdiendo Abruptamente Y ahí me parece Que aparece un dato curioso El apoyo en Sectores más bien No voy a decir Universitarios Sectores sociales No de clase media Sino de lugares De donde Sectores de estudio Por decirlo de alguna manera Y en jóvenes No, jóvenes Menos 25 Ah, está perdiendo En jóvenes Sí, abruptamente El apoyo pasó De un 2 punto algo A 1 punto algo No me acuerdo exacto Pero bajó un punto Que en 3 meses Es mucho El haberle creído Y eso No tanto por la crisis económica Sino que dicen Se sucedió Por algunas Contradicciones De discurso Y después ejecución De tipo Vamos contra la casta Bienvenido Daniel Scioli Al gobierno El presidente De la Cámara de Diputados El hijo de Menem Vamos contra la casta Y nos aumentamos El sueldo a todos El aumento de los salarios Claro Y un par de Lo de los sobrinos De no me acuerdo Que funcionarios Sí, todos Toda la familia de Mondino Bueno, donde empezó A aparecer la casta En el gobierno Digamos Todos esos gestos Que en estos 3, 4 meses Hicieron que se descrea Un poco De que la libertad avanza Era un gobierno Que venía a desbancar A la casta política Y que traía No políticos al gobierno Cuando eso efectivamente No fue así De hecho Guillermo Franco Sigue siendo el interlocutor De Claro Dentro de la política Que es Full castita Un Menem Liderando la presidencia De la Cámara de Diputados Bueno Carlos Saul Menem Como la figura En el salón de próceres De los políticos Bueno Distintos gestos Que tienen que ver con Que la casta Está en the house Entonces La gente que apoyó Al oficialismo Pensando que no había más casta Ya rápidamente Se baja de De ese apoyo Por lo menos No a nivel electoral Sino a nivel Encuesta social Claro Bueno Lo del dengue Hizo enojar Hasta Mirta El dengue Hizo enojar Pero el dengue Hizo enojar Y hasta ahí Porque también Está muy bien ¿Qué pasa? No hubo campañas Lo sabemos No hubo campañas Ni de prevención Ni hay campañas públicas Ni hay intervención En el tema De los precios Ahora sí Se metieron con la aduana Pero eso puede tardar Por lo menos Un mes Hasta que lleguen los productos Y eso haga que baja El precio del off Y aparezca la competitividad En el mercado Y etc Fue tardar un mes y medio El dengue Pudo haber hecho estragos De acá un mes y medio O haberse retirado solo No sabemos No, no Seguramente lo segundo Porque arrancan los frescos Y desaparecen los mosquitos Exacto Empieza el frío Igual se resiste un poco el frío Sí, resiste el frío Pero va a bajar Vienen con polera Vienen con abrigo Pero es verdad Que no sabemos Qué No sabemos Me imagino un dengue Con pollito Y con guantecito Con el gorrito Le daba ternura Un dengue No, ayer en Lobos Mamita Corredos Todo el fin de semana Así corría ¿Conseguiste? Acá no hay en la plata Yo tengo uno Tenés que comprar Lobos Tendrías que haber comprado Lobos debe tener Ay, no me vive Llevé Entonces tenía Tenía Conseguí off en gel Yo tengo off en gel Si uso off en gel O sea, no en crema blanca Gel transparente Es como alcohol Es como Alcohol en gel Pero Parece, claro Parece el alcohol en gel Que usábamos para COVID Qué lindo recuerdo Sí, es lo mismo Pero te pones en los brazos Bueno Es medio pegajoso Pero a mí me Se esparce más rápido Es como que te pones agüita Entonces es más fácil Muy bueno Bueno Eso Yo uso ese alcohol en gel Bueno, nada En definitiva Sobre tu pregunta del apoyo Parece que todavía El más 50 Sigue apoyando su voto Ahora, qué raro Qué raro Porque el niño El niño libertario Era el que El motor Bueno, hablamos de jóvenes universitarios Vos pensalo A escala nacional Las encuestas Sí, sí Obviamente que el niño libertario El joven libertario De hecho, ayer Karina Milei lideró Una acción En una de las unidades básicas De la libertad avanza Para llamar a afiliarse Al partido Sí Y hubo cuadras y cuadras de cola ¿De niños? De jóvenes Sí, igual Adultos jóvenes Era muy sorprendente Sí, viste La foto O sea, no habían mujeres Eran todos varones Y eran muy jóvenes O sea, de 40 para abajo A mí no me sorprende igual No, no me sorprende Pero digo Muy Una foto muy clara Bien caracterizada De para dónde está yendo El apoyo De la libertad avanza Básicamente Los pibardos Galia diría Los pibardos Pero Claro, es el varón El varón por definición El varón boludo El varón se encuentra Bueno El varón se encuentra En la libertad avanza Sin dudas Hay un sector del varón argentino Que se está encontrando hoy En la libertad avanza Que un poco tiene que ver con Ya una lectura ideológica De qué representa La libertad avanza Una mirada conservadora Bueno En estas notas que les digo Que leí en Le Monde Diplomática Aparecía mucho Cuál es la lectura Que hoy la libertad avanza Cómo se está parando La libertad avanza Del gobierno de Milley A nivel Política exterior Y la mirada Hacia el mundo De la libertad avanza Y decía esto de Democracias liberales Y democracias liberales Simpáticas A la libertad avanza Son un 13% A nivel mundial En fin El resto No serían Ni democracias Amigables A la cosmovisión De Javier Milley Ni del gobierno argentino Es un reducto Muy pequeño De países De estados naciones Para operar A nivel mundial Te quedan como Un margen muy chiquito De acción Para hacer política Si solo vos te llevas Con tus amiguitos Bien Entonces lo que Decía Es un problema Claramente No es un problema Cuando tus socios Bueno Ahora lo estamos viendo Con China Y con la base Neuquén Vamos a ver que pasa Porque supuestamente Es una visita Pero bueno Están llamando por teléfono Deben ser los operarios De cablevisión Pero bueno No era mi hermana Hay que ver que pasa Con la libertad avanza En términos de jugar Solo con tus aliados O no Digamos claramente No estaría siendo Una buena idea Solo operar Con tus amigos Porque es un Reducto muy pequeño De países Que encima No son tus líderes Comerciales No son China No son Brasil No son Si Estados Unidos Digamos Pero ni siquiera Estados Unidos Es nuestro Máximo aliado A nivel comercial Pero bueno Lo que decían Es que tiene una Desde el nombre En el nombre Del liberalismo Javier Milei Lleva adelante Una política exterior Más bien Conservadora No liberal Es curioso Porque Entonces lo que está pasando Que en Argentina Es que no se están No se están aliando Es que no se están aliando A la libertad Y esto lo traduzco En que pasaba ayer En la unidad básica No se están aliando Los liberales argentinos De una mirada liberal Con lo que se entiende Por liberalismo Se están aliando Una mirada más bien Conservadora argentina Claro y después preguntan Porque estaría bueno Conversar con Michael Por ejemplo Michael Piquetto O con Piquetto O con los radicales O sea chicos Por favor Pensemos Pensemos Porque aparte ¿Sabes qué es lo que me tiene preocupada? La verdad es que antes Me tenía preocupada el Congreso Ah bien ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa Barto? ¿Qué te preocupa? Que estos pirulos A ver O sea hay que pensar En estrategia Porque estos pirulos Prontamente se van a desilusionar Porque los jueguitos Le aumentaron El dólar No hablamos de estos pirulos Hablamos de los pirulos Hablo de lo que sirve Lo que sirve en la política En la política sirve El público joven Por eso Hablamos del joven Que apoya la libertad Exacto Esos pirulos Prontamente se van a desilusionar Porque en algún momento Se van a desilusionar Como nos desilusionamos todos Y me sorprende O sea no me sorprende en realidad Pero lo que tenemos que elaborar Es que haya algo Que pueda capitalizar todo eso Tenemos que empezar A lucubrar la máquina Porque va a pasar prontamente Y si no No van a terminar neonazis O sea van a terminar Directamente nazistas Bueno Se abrieron Nuevas A ver Nunca desaparecieron Se validaron Se convalidaron Viste que está Mucho esta discusión De Desde el gobierno nacional Se está Validando La crueldad Sí Como el lenguaje La política Desde la crueldad La cosa de amigo Enemigo De hecho Milei lo dijo ayer Creo en esta convención Que tuvo a oscuras Que no se le ve la cara Ah tremendo Dijo algo como de Nosotros no nos tenemos Que pelear entre nosotros Porque cualquier cosa Que digamos A nivel interno Lo toman los enemigos De externos Para pegarnos Y entonces Como le damos De comer al enemigo ¿Cuál es el enemigo? Para mí Bueno Todo aquel Que no piense como uno Todo aquel Que no piense como uno Me salió como una canción Todo aquel Que no piense como uno Tienen como esta cosa Amigo enemigo Entonces sin caer en Estamos yendo hacia el nazismo Que Pero no, no Pero que se dice mucho Y que digamos Si lo analizamos fríamente No hay tantas diferencias Entre la propuesta Voy a hacer una aclaración Para que no me salga Nada a decir Que dije que son unos nazis No No Sino en Los basamentos Estos Ético-morales Desde donde se para Este conservadurismo argentino Desde donde se han parado Otros que han hecho mucho daño A nivel de la historia No, no, no Distan tanto Lo que digo Y por eso nos preocupa Y nos Nos pone como medio nerviosos Que haya tres cuadras de cola Para afiliarse Pero lo que digo es Yo coincido en que Tiene que haber un contrarrelato Que se actualice Que es un poco Lo que les decía hoy De Kicillof No diciendo Diciendo Paren con buscar personas Busquemos Nuevas canciones Lo dijo Lo dijo Y lo mataron los propios Y lo mataron los propios Pero lo cito a Kicillof Porque me parece Hoy uno de los interlocutores Más interesantes De la oposición También puede ser Grabois En otro sentido De Digamos De la vida En otras lecturas De la vida Sí, sí Trabajo El otro día diferenció Trabajo formal Trabajo informal Claro, te lo explico Vamos de vuelta Hablamos Y pero claro Pero el propio peronismo Tiene que volver a leer Cuáles son nuestros problemas Si nosotros podemos leer Cuáles son A nivel Cuando digo Nuestro Argentina Argentina Los jóvenes argentinos ¿Qué problemas tienen? ¿Dónde no llegó la política? ¿Por qué les está calando Bien hondo El discurso del conservadurismo? De derecha Claro Y por qué no llega El discurso Un discurso social Más bien de centro izquierda Porque la izquierda Tampoco cala No solo al peronismo Hablemos de toda la oposición ¿No? En esas juventudes Entonces hay ahí Todo un desafío Rexona Que tiene muy poco tiempo Tiene un año y medio Bueno ahora son Ahora El año que viene Hay elecciones Hay elecciones Y el oficialismo Las está mirando Y está trabajando Para ello Lo que hizo ayer Karina Milay Es trabajar Para la legislatura Para la legislativa Dentro de un año y medio Es que eso es lo que se juega Porque ellos tienen muy en claro Que lo que necesitan Son esas bancas Que es todo lo que perdieron En las pasadas Y eso Y el armado a nivel nacional Que la libertad Que le preocupa Bueno Que le preocupa a Javier Milay No Le preocupa a Karina Milay Sí Porque hay una diferencia Entre ellos Que es que A Javier Milay No le gusta la rosca No le interesa El armado nacional Y a Karina Milay La desvela Entonces Karina Sí va a ir atrás Del armado nacional Y para el armado nacional ¿Qué necesitas? Bases Orgas Militantes De jóvenes Que crean en tu proyecto De jóvenes y adultos jóvenes Y lo de ayer es eso Digamos Es empezar a armarse A nivel Nacional Para discutir Dentro de un año y medio Y hacer crecer al partido En tanto representación Porque es un partido flaco Es increíble Sí, claro Es increíble Porque tienen la vaca atada Pero es un partido flaco No, y si no lo hacen ahora No lo hacen más Porque esto Dentro de seis meses Te la regalo Y dentro de ocho meses Nueve meses Es un año y dos años Si no funciona Este plan económico Que spoiler alert Creo A Yellen Verdiñas Digo A título personal Creo que no va a funcionar Va a ser más difícil Digamos Hoy va a ser más difícil Que haya una masiva Adhesión a tu partido Entonces Hoy sí todavía Hay cientos de miles De almas Que están contentas De que haya ganado Este gobierno De que quieren militar Para este gobierno De que creen en la ciudad De este gobierno Y que las van a sostener De acá a dos años Y van a ir a luchar A las elecciones Dentro de dos años A Yellen la verdad Me pusiste de buen humor Porque yo tenía un día muy malo Sí Pero bueno Ha sido como entrar al Olimpo Y que Zeus nos reciba Con los brazos abiertos No sé si dijimos algo No sé si dijimos No, que digo Pienso acá Antes de Esto de Charla de postproducción No sé si dijimos algo nuevo No sé si hay nuevas Novedades Más allá de que hoy Hay que ver Qué pasa con UTA Y que hay que ver Si CGT va a paro o no No, bueno Hay que ver ahora Se supone que ley de bases Este viernes Vuelven a la carga Con ley de bases Que desde el gobierno Ya están diciendo Esta vez la vamos a lograr Está todo OK Y hay gobernadores Como Vidal Por eso lo nombré Hace un rato Diciendo No, Puyaro también Puyaro también Diciendo un momento De Neuquén Todavía no hicimos Todos los acuerdos Que hay que hacer chicos Y si hay que rebotar ¿Cuántos triunfos Lleva el gobierno Hoy? Porque es increíble Porque parece que Están tan mal entonados En términos públicos Que como decís Vienen rompiéndola toda ¿Cuántos? Cero A nivel legislativo Ni un avance Lograron todavía A nivel legislativo A nivel social Cero A nivel social Arrasaron La verdad Un aplauso para ellos Porque que el pueblo Esté aceptando esto Para mí es el mejor triunfo Que ellos pueden tener Absolutamente Bueno Bueno, pero eso En realidad es Muy preocupante Bueno, sí Para todos nosotros Sí No, obvio Pero ocupa y ocupa Pero lo que dice ella Es muy meritorio Como en términos políticos Sin ningún tipo de avance Claro, porque digo ¿Cuántas políticas? Nada, no se van a agarrar De nada para decirte Mirá lo que hice por vos Devolverme tu lealtad Pero están discursivamente Muy validados Porque están en otro En otro discurso Que no es el de Yo hago para tu bienestar Es el de Vos rompete el alma Para que Argentina Salga adelante Esta es la parte En la que Argentina Los argentinos Se tienen que esforzar Le hace cagarse de hambre No recibir los medicamentos Que tu salario Se licúe en tres meses Perder tu trabajo Porque No abrimos acá El capítulo De despidos Del Estado Lo podemos dejar Para mi próxima aparición Pero digo Que va a ser En unos seis meses Y que también Está pasando En el empleo privado Hay mucha gente Siendo despedida En ámbitos También empresariales Pibrados Esto no está tocando Solo al sector público Absolutamente No, no, no El sector privado Se está chicando también Y es ese tweet Que anda dando vueltas Que me gusta muchísimo De cómo funciona La economía en Argentina De a mí me dejaste Sin trabajo No voy más al café A tomar ese Ah, lo vi, lo vi Muy, muy bueno Esa ruda empezó a girar No se sintió tanto en febrero Que todavía viene El coletazo de aguinaldo Para aquellos afortunados Que lo cobran Se van de vacaciones Biri, biri Marzo Empezaron las clases Otro tipo de quilombos De acá A mitad de año El coletazo De ese achicamiento Del sector público Y del sector privado De la fuente de trabajo Otra cosa Ya que estamos diciendo Por producción Toda la cuestión nacionalista O sea, cómo pegó esto De Malvinas Yo ayer terminé No sé cómo En el Twitter De un libertario Porque de vez en cuando Me gusta entrar Pero no de los conocidos No dan O sea, un libertario Bien de base Libertario es libertario de base Tú, 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 tú Y es como tremendo Como, oh, ahora Mi ley va a recuperar Las Islas Malvinas Y nosotros O sea, tampoco Nadie está teniendo Esa lectura tan nacionalista O sea, que aparte Hemos perdido discursivamente Porque nos quedamos debatiendo Para mí Cuestiones que no Que si le damos finito Perdón Este gobierno En términos de Real discusión Sobre la soberanía De Malvinas Ninguna Digamos, se reunieron Con Cameron Hace dos meses Hace dos años parece Pero fue hace dos meses Y por poco No le pedimos Perdón Por habernos molestado Tanto Por la discusión De la soberanía Entonces si vamos A la realidad A la real discusión Política sobre la soberanía De Malvinas Cero Cero Pero te ponen El himno de Malvinas Adelante de la pirula esta Y ya Es un patriótico No digo que sea real A las once de la noche En una especie de Bueno Hay una inteligencia De parte de una mirada Más Nacionalista De reforzar ideas Nacionalistas Que está muy bien Que está funcionando Pero esos pirulos Están ahí Y los que no le estamos Hablando a esos pirulos Somos nosotros Cuando vos decís nosotros Decís el periodismo O el peronismo No, no Yo La oposición No, el periodismo También igual tal vez O sea Cualquiera que se crea Posible de poder Involucrar Interlocutores No oficialistas Claro O sea Como digo Viste cuando Antes ser nacionalista Era como Ser nacionalista Digo como Para mí es un trabajo En conjunto Que se No sé si se hizo mal O sea Porque mal Bien No Pero digo Hay pirulos Que tienen ganas De querer en su patria Hay pirulos Que le importa La soberanía de Malvinas Y no necesariamente Son peronistas O sea Y no necesariamente No tienen por qué ser Ellos están ahí O sea Solamente Y quieren buscarlos Y estos pirulos Se van a desilusionar pronto Entonces Agarrémonos De las cosas buenas O sea Porque no Porque también está Como ese prototipo De que es una rata En la computadora Mirando Tetas Y Error Mirando Me estaba describiendo a mí Que uno piensa que es Lau Y después cuando hablás con Lau Te das cuenta No soy solotetas Sí, sí También es como Pensar que Hay puntos en común Un libertario Solo es una ratita De laboratorio Que está Tratando de bajar juegos En Steam Y que es lo único Tenemos que superar De una vez Esa estupidez igual Hay que superar De una vez La idea es Es el mismo estereotipo Que ponen a los kirchneristas Como chicas de flequillo mal cortado Y remeras de viejas locas Hay que superar De una vez Hay estereotipos De todos los Pasos políticos Claro, pero si seguimos Pensando a la política En términos estereotipados Y está mal No lo pensamos en Números reales Y concretos De adhesión O de apoyo Y de ver Dónde está Esto ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos puede unir? ¿Entendés? Exacto Dónde está la ola De verdadera preocupación Porque lo que pasó acá Fue que la política Fueracasó Con mayúscula Fueracasó Significó que la vida De todas las personas Se separó Se distanció A tal punto De creer que Mi bienestar O mi malestar Ya no tenía nada Que ver con la política Le hicimos O sea, a nivel social Se llegó a creer Eso Que lo que pase En la política No repercute En ningún sentido En mi vida No me vas a ayudar En nada Era un germen Que estaba Pero que Lo escuchabas En algunos La política La política Fracasó A mí no me interesa A quien gobierne Yo tengo que salir A trabajar igual Eso estaba Pero ahora creo que Se potenció Sino que claro Que se creció Se potenció Se creyó Se creyó A niveles fuertes De creer que El Estado Y la política Interviniendo En el Estado No tiene ninguna Razón de ser Entonces Hasta que no se demuestre Lo contrario Esto va a seguir Yo creo que Se está demostrando Que cuando la política Se retira El mercado No se regula Cuando la política Se retira La educación No crece Cuando la política Se retira Tu salario No se valoriza Etcétera Se está demostrando Hasta ahí Porque discursivamente Hay un contradiscurso Todavía muy legitimado Muy bancado Entonces Esto no es una Guerra de discursos Esto es un Y vuelvo a citar A Axel Kicillof Esto es un Hay que encontrar Una nueva canción Que se ofenda Al oficialismo Whatever Pero hay que encontrar Canciones Que hagan que No sean de la política Las canciones Sean de la gente O sea La gente Tiene que Tiene que Digamos Si La idea es Que este gobierno Tenga una oposición Digna Válida Representada Digamos De acá A cuatro años Se encuentre Otra manera De cantar Hoy ellos ya Qué interesante Lo de las canciones Me gusta como concepto Es que hoy hay una sola Hoy canta solo El oficialismo ¿Cuántos ¿Cuántos libertarios Ultramegalibertarios? Por ejemplo Les encanta Charlie Bueno Hay una contradicción Esa Ponete La otra vez Estaba escuchando Demoliendo Tele Que la primera frase Es Yo que nací con Videla Yo que nací con Videla Digo Que hay ahí Una cosa Una cuestión Simplemente musical Que claramente No toca en lo ideológico Porque si Si sos libertario Y te gusta Charlie García Claramente hay una contradicción Ideológica Claro Pero sin embargo Sucede Bueno Creo Y esto si Ya es Capítulo de otro Que no va a entrar hoy Pero creo que también hay Una cosa En el En los libertarios En esta nueva Manera de hacer política Y de vivir Una supina Y profunda ignorancia De un montón de cosas Como la hay también En otros sectores De la política Pero hay una Ignorancia muy profunda Entonces Puedo escuchar a Charlie Ser libertario Porque todavía Me parece que hay cables Que no conectan Claro Pero no lo digo Desde la subestimación Me parece que es así Que hay una Mirada del mundo Muy rara Muy compleja Aye Te agradezco De todo corazón No Por favor Es un gusto Venir a la cúpula Siempre ¿Has saciado? Volveré más pronto Que la última vez Eso ojalá ¿Has saciado tu sed De verborragia Y de poner arriba De la mesa Factos? Puede ser Todavía Siempre te queda Una vuelta más a vos No Siempre hay algo más Para charlar Siempre hay algo más Para decir Más para escuchar Que para decir igual Ah que lindo Para leer Bueno Mirá entonces Mirá lo que son las cosas Mirá que bien se ha enganchado todo Y con esta música Hasta inclusive Nos podemos despedir ¿No? Sí ya está Estamos menos cinco La caca loca Se tiene que ir a descansar Sí En breve tengo Caquita loca Así que Asensión Gracias Ache De verdad Gracias a ustedes Gracias Barto No por nada Un gusto ¿Vemos mañana? No Sí creo que sí Vemos ¿Me puedo despedir Como si fuera Radio Aspen? Sí Poneme de vuelta la canción No 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 Gracias. 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 Gracias.